¿Qué es el encuentro deportivo? Este es el primero de los encuentros deportivos que hacemos dentro del municipio. Hay 18 escuelas que están participando de este encuentro. Es nuestro primer encuentro de los cuatro que vamos a hacer. Luego se jugará voleibol, se jugará fútbol, perdón, fútbol es el que estamos haciendo, atletismo y handball son los que faltarían. Tenemos una participación masiva, es uno de los torneos más lindos porque se maneja a nivel de encuentro. Los encuentros no tienen resultados para nosotros. Los chicos vienen a jugar y comparten con otros chicos la cancha y juegan y se divierten y aprenden lo que es el deporte. Vos decís que es el primero de este año, es por sexto año consecutivo que la Secretaría de Deportes viene implementando estos encuentros escolares. Sí, hay encuentros que venimos haciendo desde hace seis años, hace seis años que estamos participando con esta idea del encuentro. El encuentro es masivo, participan tanto escuelas del Estado como escuelas privadas y justamente la idea del encuentro es eso, el encuentro. Tiene que haber una mentalidad para todos, para los docentes, para los profes, para los chicos que vienen a jugar contra otros, no a pelear contra otros, sino a jugar justamente el deporte que les toque, en este caso fútbol. A lo largo de estos años, ¿qué es lo que favorece entre los chicos? ¿Qué virtudes? ¿Qué puntos a favor tienen para ellos las disciplinas deportivas, la práctica y la competencia? Bueno, hay una serie de elementos que no los voy a mencionar ahora, que tienen que ver con lo que es facilitador y lo que es enriquecedor para los chicos en la idea del deporte. Acá van a encontrar lo social como número uno, una relación diferente con sus docentes, una relación diferente con el arbitraje. El arbitraje es participativo, los chicos del profesorado de Educación Física que colaboran con nosotros y son los que un poco ayudan en la enseñanza de lo que tiene que ver con lo reglamentario al deporte. El arbitraje es participativo, los chicos del profesorado de Educación Física que colaboran con sus docentes,